Bueno, y esa es la continuación y toda la finalización de todos estos videos, ¿Ve? Tres perros ahora Entonces este es el parque más o menos en 4K ¿Ve? Y aquí tiene un ciprés de Monterrey Un ciprés de Monterrey ¿Ve? Este es un ciprés de Monterrey ¿Ve? Qué hermoso También, ¿Ve? Aquí tengo un ciprés de Monterrey ¿Ve? Un ciprés de Monterrey ¿Ve? Entonces vamos a ver un ciprés de Monterrey ¿Sí quedan? Lo que yo le quería mostrar a Felipe hoy día ¿Ve? ¿Ve? De todo este lugar hermoso De aquí de Rokura ¿Se fijan? Rokura está igual Como antes Aquí como lo ven dice Parque Rokura ¿Ve? ¿Ve? Aquí está lo mismo Que tú caminabas Felipe ¿Ve? El Parque Juga Fútbol Con el Pato Y aquí se me acerque un perrito ¿Ve Felipe? ¿Ve? ¿Ve? Y esto es más o menos Lo que yo te voy a contar Felipe Hay nuevas construcciones ¿Ve? ¿Ve? Con el caminado Gracias al señor Bueno Todo esto es todo Más o menos Lo que yo te quería contar Después del 2022 Bueno Todo esto es hermoso hijo hermoso todo esto y ahí yo tengo todo esto todo esto